¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy voy a hablarles de una de las nuevas películas de terror que tenemos para ver este año que seguramente divida al público porque es una de esas historias que tiene muchas cosas buenas pero maneja un ritmo bastante lento y además sigue ciertas convenciones del género que hace que su trama sea un poco predecible es una obra que a pesar de eso logra crear una atmósfera aterradora utilizando fragmentos de stop motion y una mezcla de sonidos creepy para generar ciertos escalofríos en los espectadores pero también debo decir que es una de esas historias que cuando termina no va a dejar contenta a muchas personas ya que busca construir desde las emociones turbias pero bueno antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para que vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron ninguno de mis vídeos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata stop motion película británica de terror y thriller psicológico se estrenó en el festival de cine fantástico de Sitges en octubre del 2023 además el 23 de febrero del 2024 tuvo su paso para algunos cines estadounidenses y hace unos días fue liberada para su compra o alquiler digital en las distintas plataformas por lo que van a poder encontrarla fácilmente si la buscan y en los próximos meses también se va a estrenar en la plataforma de Shadder ya que tiene un acuerdo de exhibición en Estados Unidos con la productora IFC Films es una película que dura una hora y media y es la ópera prima de Robert Morgan quien además escribió el guión junto a Robin King la trama nos presenta a una joven llamada Ella que está ayudando a su madre a terminar su película en stop motion ya que su madre es Susan Blake una renombrada animadora que necesita asistencia debido a que sufre de artritis avanzada que le dificulta cierto movimiento de sus manos lo cual hace que sea muy estricta con su hija a la hora de darle indicaciones de cómo tiene que mover cada cosa milimétricamente para que luego la animación quede perfecta Ella también es animadora y al parecer todas las cosas que sabe las aprendió de su madre pero no de una manera amorosa o de compañerismo sino que a veces Ella se siente como un personaje más que hace todo lo que su madre le dice lo cual le genera ciertos conflictos de si realmente tiene algún talento artístico y esto se va a acentuar mucho más cuando su madre sufre un derrame y debe ser internada a lo cual Ella se ve obligada a mudarse a un departamento más chico para poder dedicarle más tiempo a ese proyecto es un edificio que parece vacío salvo por una niña con la que se encuentra y que se interesa por lo que Ella está haciendo pero cuando le cuenta de qué trata esta historia esta misteriosa niña le dice que es algo aburrida y le sugiere contar otra historia sobre una niña perdida en un bosque y un hombre ceniza por lo que veremos que Ella toma ese consejo y en vez de terminar la película de su madre quiere hacer algo propio así que toma esa idea que le sugirió esta niña para trabajarla y experimentar con nuevos materiales pero a medida que avanza con la creación de esta nueva película pareciera perderse dentro de estas ideas turbias y raras que le surgen haciendo que pierda un poco la noción de lo que es real y lo que no tenemos una estructura clásica simple y en su mayoría lineal que por momentos busca ser críptica con escenas soníricas en las que se mezcla la realidad con aparentes alucinaciones de una trama que utiliza elementos del terror y el thriller psicológico ya que se busca jugar con la psiquis de la protagonista utilizando los clásicos temas que solemos ver en estas películas como una alteración en la percepción de la realidad cierta angustia existencial la desesperación por hallar su propia identidad como también el temor a la muerte la gran diferencia y lo más destacable de su guión es que acá se busca hacerlo de una forma que se vea y se sienta bastante realista es decir, tenemos una pista de que ciertas escenas que vemos son oníricas pero no se busca hacerlo explícito de ahí esta sensación críptica que les estaba contando antes aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien, tenemos una de esas historias que plantea un personaje con un conflicto interno muy marcado y que se desarrolla durante toda la trama nuestra protagonista es Ella, interpretada por Aislinn Franciosi una actriz irlandesa que en los últimos años viene tomando notoriedad dentro del género y acá construye muy bien la personalidad de Ella una chica conflictuada con su habilidad para crear algo artístico que sea distinto a lo que su conocida y legendaria madre realizó el problema es que esta lucha interna que tiene Ella por crear algo saca a la luz un trauma que no se nos explica mucho pero tiene que ver con la historia de la niña perdida en el bosque representada con la misteriosa niña que podríamos entenderla como su niña interior que ahora que no está su madre puede opinar ahora bien, al final la chica muere o se mete en una caja la verdad no se explica, se deja a libre interpretación de cada espectador yo entiendo que al final Ella se siente un muñeco más que regresa a su caja en la pantalla donde la niña está viendo la película se ve a Ella tirada en el suelo desangrándose pero mirando a cámara interpreto que murió al haber terminado la película y se filmó a ella misma haciéndolo obviamente lo que vemos de ella entrando a esa casa y luego a ese cajón de madera es como un epílogo onírico de finalización y también de descenso a la locura donde para mí entregó su vida y su psiquis a este monstruo que no es más que la película misma hay mucha simbología y el huevo por lo general simboliza la creación en este caso podríamos decir que crea arte desde el mal o ideas oscuras que la llevaron a la locura por eso se arranca el rostro y lo entrega para que el monstruo lo coma que sería como una respuesta a uno de los grandes debates filosóficos de la historia de si se puede crear arte con lo opuesto a la ética, a lo moral o a esa belleza asociado a lo bueno es una película que trabaja muy bien distintos elementos narrativos como técnicos el diseño de sonido por ejemplo es crucial a la hora de crear una atmósfera turbia que genera imágenes visuales que parecen mover ciertas imágenes acústicas dentro de nuestra mente para crear así una sensación macabra que nos da escalofríos o nos inquieta es un concepto sonoro de la mente rompiéndose que se transmite la verdad muy bien al igual que la fotografía y la estética en general de la película que refuerza mucho las escenas soníricas y las mezcla también de una forma perturbadoramente orgánica con la realidad aunque nunca se nos establece una mirada real en concreto lo cual es funcional a la trama críptica que se nos está contando para mí los efectos especiales como las imágenes creadas en stop motion están muy bien y son lo más importante en la construcción atmosférica junto con la actuación de la protagonista que demuestra lo desaprovechada que fue en la película comercial del último viaje del Dimiter para mí stop motion es hasta ahora una de las grandes películas de terror en lo que va del 2024 ideal para todos aquellos que les gusta el género un poco lenta y llena de simbolismos y metáforas que entiendo que no es para todos tal vez la gran crítica que tengo para hacerle es que se toma mucho su tiempo y cuando no hay un antagonista presente puede ser difícil de mantener el interés más allá de que visualmente sea algo muy atractivo o atrapante así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día gracias por ver el video